Luego de recibir la acreditación por alta calidad internacional en 2022, el programa de enfermería sigue llenando de orgullo a la Universidad del Magdalena. Ahora, con la elección de la doctora Diana Acosta Salazar como vocal 2 ante la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, ACOFAE. En estos momentos, es grato para nosotros como Universidad del Magdalena, como programa de enfermería y facultad, hacer parte o ser elegida por democracia ante las 80 universidades como vocal dentro de esta Junta Directiva que hará parte de la toma de decisiones en conjunto con las actividades académicas, con las actividades científicas y con toda la profesión de enfermería. La directora del programa será la Cuota Unimagdalena para el periodo 2023-2025, tras lograr un total de 23 votos durante el Consejo Nacional de ACOFAEN en Bogotá, donde representantes de 80 universidades del país afiliadas se reunieron para evaluar el desempeño del órgano de dirección en los dos últimos años. Entonces, para nosotros como programa, como facultad y universidad, estar ahí presente, tener voz y voto en las diferentes decisiones se considera importante para nuestra profesión y realza de una u otra forma nuestro programa acreditado y representa soporte o aval científico para los diferentes procesos que llevamos al interior de la universidad. Entonces, yo creería que eso va encaminado a todo lo que la universidad hasta el momento ha avanzado y seguirá avanzando en sus procesos misionales. Esta designación de Diana Acosta es un reconocimiento a su amplia trayectoria dentro de la alma mater, donde realizó sus estudios de pregrado en enfermería y mantenerse ligada a los procesos académicos le permitió escalar hasta lo más alto, posicionando hoy a la institución en el desarrollo y fortalecimiento de esta profesión. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.